Y se jalan los cazadores Hoy amanecí con mucha suerte y me la voy a rifar Tiraré un volado para ver si así te dejo de rogar Pues me detallaban varios meses y ya es mucho batallar Y se me indignó todo el ganado pues pedí exclusividad Y ya estuvo bueno de buscarte tanto helado De gastarme todo el tiempo y los centavos Hoy me pongo hermanos del destino Porque el amor en este en el aire y camina mi camino Sin que hay águila voy a salir a tomar Con la hielera llena y con damas demás Recuperando el tiempo perdido En el rancho bailando plenitas para lo dolido Sin que hay sello en el antro me voy a enfiestar Porque a veces es bueno cambiar de lugar Y vos salto a todos los ambientes Se me olvidan todos tus desprecios y tus pretendientes Pa' que no te lo espantes al rato Si te llegan rumores que ando por ahí de volado Y si le arde Búsquelo por otro lado chiquitita Los cazadores Y ya estuvo bueno de buscarte tanto helado De gastarme todo el tiempo y los centavos Hoy me pongo hermanos del destino Porque el amor en este en el aire y camina mi camino Sin que hay águila voy a salir a tomar Con la hielera llena y con damas demás Recuperando el tiempo perdido En el rancho bailando plenitas para lo dolido Sin que hay sello en el antro me voy a enfiestar Porque a veces es bueno cambiar de lugar Y vos salto a todos los ambientes Se me olvidan todos tus desprecios y tus pretendientes Y para que no te espantes al rato Si te llegan rumores que ando por ahí de volado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!